Buenos días, ¿cómo están? Oigan, ahorita voy rumbo a la panadería porque el Elías me pidió una tortita de desayuno, así que sus deseos son órdenes. Ahí va la mami a comprarle el pan. Y es que Elías continúa enfermito, comadres. Anoche otra vez tuvo temperatura, entonces si de por sí los consiento, pues enfermitos más. Y pues la panadería que me gusta queda como a tres cuadras de la casa, pero a esa vengo. Esta es la Virginia. Ah, toda es Virginia. Ahora sí, misión cumplida, estuve comprando tres Virginias para hacer tortas de jamón y dos donitas de chocolate. Y es que tengo una panadería como a una cuadra de la casa, pero no me gusta tanto ese pan. Prefiero caminar un poquito más. Bienvenidos a mi hogar. Ahora sí, a preparar las tortas. El problema aquí es que yo todo lo congelo y creo que no tengo jamón descongelado. Únicamente tengo bolonia, pero la verdad yo quiero tortita de jamón, entonces me va a tocar descongelar en el micro y ni modo. Por este lado debo de tener jamón, vean. Pero bien congelado. No, aquí no lo tengo, lo voy a tener aquí abajo. Hay falta que no tenga bolonia aquí. Jamón. Súper congelado. Ahora sí, a cerrar todo. Por cierto, el día de ayer, Nesli le estuvo haciendo unas galletas a su hermano porque pues está enfermo. Y vean nada más. No, hombre, con estas galletas sí se tumbó un diente, le lías. Durísimas. Pero mi niña tuvo la mejor intención del mundo a prepararle galletitas a su hermano. Pero de verdad están durísimas, plebes. Vean nomás. La verdad no sabe el mal. Me quedó harina porque les espolvoreó harina. No sabe el mal, pero sí están muy duras. Ay, mi amor, chiquita, ya cocina. Ahora sí vamos a hacer las tortas. Pues no tengo quesito amarillo, así que le voy a estar poniendo de este que es mezcla cuatro quesos. Le voy a poner lechuga, tomate, cebolla y aguacate. Y listo. Como que se me quemó un poquito el pan, pero pues omitan eso. Aquí están las tortillas. Las tortillas. Las tortas sencillitas, pero ricas. Con mucho aguacate, eso sí. Si ustedes van a desayunar, comer o cenar, pues provecho. Pues qué creen, desayuné y me quedé bien dormida. Ahora pues ya pasa de mediodía, así que me van a acompañar a ir a recoger a Nesli a la secundaria. Y de ahí voy a ir a hacer unos mandados que necesito. Oigan, aquí le ando enseñando a la Daniela a sacar dinero del cajero. Porque tiene que aprender para cuando la mande. ¿Cuánto? Lo que tengo ahí, eso lo vas a sacar. Todo. Y así de fácil, ¿verdad, Daniela? Saca el dinero y listo. Y la tarjeta es muy importante. Resulta que en la casa yo ya no tengo ni siquiera una cebolla, un tomate. No tengo absolutamente nada. Entonces, vengo a comprar un poquito de lo que me hace falta allá. Uy, pero está bien lleno. Pues voy a agarrarlo más rápido que pueda. No sé qué es lo que voy a agarrar. Ya agarré, agarré pepino. Plátano porque está en 14.95 y varias cositas que en la casa les voy a enseñar. Ah, me toca hacer una filota, filota. Uy, vengo a esa gente por acá. Pues ni moro. Miren, esto es lo que llevo. Y hacer la fila. Obvio, pues estas fueron las compras en la frutería. En realidad no fue tanto, fue poquito. Pero de aquí ya agarré lo que es cebolla y pepino. Pero pues de todas maneras sigue siendo poquito. De lo que agarré mucho, mucho fue de limón, que ahorita está muy barato el kilo en 19 pesos. El plátano está en 15 pesos el kilo. Y pues lo demás está a un precio cariñosito. Por ejemplo, el tomate está en 30 pesos. Este, ¿qué más? La zanahoria también en 30 pesos. La cebolla creo que en 25 pesos. Esta bolsa de chiles me estuvo saliendo en 10 pesos, pero porque ya es como un chile viejito, vaya. O sea, todavía sirve para comer, pero pues cambió de color rojo, quiere decir que ya tiene tiempo. Pero este chile es especial para las salsas, porque se supone que quedan más enchilosas. Por eso agarré esta bolsa. En esta sandía fueron... Ay, no recuerdo, por aquí les voy a dejar el precio. Y pues básicamente esto fue todo lo que estuve comprando. Como más, Nesli me está ayudando a limpiar el frijol. Nada más que pues está haciéndolo con mucho cuidadito. No se le vaya a ir una piedra, porque a mí siempre se me van... ¿Cuántas piedras le ha sacado, hija, al frijolito? Bastantes. Este, pues va a limpiar todo lo del frasquito, que es aproximadamente un kilo y medio. Y lo voy a poner a cocer, porque ahorita sí que no tengo nada de frijol. Y por estos lados yo ya estoy haciendo la comida. La verdad, miren, para Ernesto y para mí va a ser comida reciclada, pues. No sé, porque recalentado como tal no es. Ayer estuve haciendo unos aguachiles de camarón y me estuvieron quedando. Entonces hoy no los vamos a acabar. Y para Elías y Daniela, este, sí estoy haciendo. Pero básicamente es como que entré recalentado y no. Porque el fin de semana estuve comprando una carnita y quedó bastante. Entonces es lo que les voy a hacer hoy. Pero la carnita la voy a guisar con papa y verdura. Déjenme les enseño. Miren, por este lado tengo ya guisándose las papitas. Las papitas nada más están con puro sal y pimienta. Y por acá está la carnita que les digo que estuvo quedando. Es... ¡Ay! El escándalo, perdón. Este, esta carnita es carne de res. Está deshebrada. Entonces aquí están unos chilitos que le voy a estar poniendo. Y las papitas tienen un poquito de cebolla. Y pues es lo que van a comer ellos. Se los quiero hacer en burritos porque no tengo frijoles. Entonces servire nada más las papas con carne como que se ve muy seco. El problema es que tampoco tengo tortillas de harina. Ahorita voy a ir a comprar un poquito de tortillas. Miren, así va el asunto de la carnita con papas. Ya la probé y la verdad sí está muy buena. Y por el lado de acá, déjenme les muestro. ¡Ay! Se me cayó una cuchara. Tengo los aguachiles de camaroncito. Están muy ricos, la verdad también. Yo todo lo que hago digo que está rico, pero sí, sí están muy ricos. Y a mí me gustan así, miren, los aguachiles del otro día porque el camarón ya está bien cocidito. Pues de una vez puse a cocer el frijol para que esté listo para el rato. Entonces acompáñame a comprar tortillas de harina que en realidad quedan cerquitas de donde vivo. Queda como a dos cuadras. El problema es que siempre está cerrado y a mí me da hueva ir y que esté cerrado. Sí está abierto. A ver cuánto compro porque voy a comprar para de una vez ya tener en la casa. Porque luego ahí ando batallando. Me da 100 pesos, por favor. Muchas gracias. Miren, comas, esta casa verde de aquí de la esquina la venden y yo siempre le he visto potencial para negocio. Aún no utilizo mi crédito Infonavit y puedo comprar una casa, pero pues está en veremos. Estén veremos porque pues comprar casa, pues es de pensarse, ¿verdad? Y al final así se lo van a comer en burritos. Nesli abrió el suyo para sacarle los chiles porque pues ella no come chile. Pero salsa sí, porque miren, ya sacó la salsa para ponerle, pero no le gusta el chilito en la comida. O sea, el chile serrano, el chile verde, el chile que sea. Listo, come mi amor. Le vamos a decir la margarita 3000. ¡Ay, mi colachona! Y elías, véanlo, aquí anda, se acaba de bañar, mi papá. ¿Cómo te sientes, mi amor? ¿Eh? ¿Ya te sientes mejor? Sí. Hoy no fue... No, ¿sabes qué siento? Que me volvió a dar temperatura. ¿Te volvió a dar temperatura? Sí. Sí, hoy no fue a la prepa, comadres, porque anuncio volvió a tener temperatura. Aparte, pues, que tiene que tener reposo relativo. O sea, nada más se tiene que levantar lo indispensable. No se estaba levantando ni siquiera para comer, le estábamos subiendo su comida, pero pues ya. Ya que se vaya levantando a esas cosas, pues no te siento tan calientito, pero bueno. Mejor que se haya bañado antes de que le venga la temperatura. Pues ya comimos. Ahora me vine a la terraza, porque quiero que vean toda la ropa que tengo sucia. ¡Ay, no puede ser! Es demasiada. Entonces la voy a estar separando para echar, aunque sea, una lavadora. Y comas, yo antes de comenzar mis rutinas de lavado, lo que siempre hago primero es dividir la ropa por secciones. Y al mismo tiempo, pues, las voy poniendo al derecho o al revés, dependiendo el tipo de prenda. Y esto es de siempre, comadres, porque así me facilita, pues, la lavada como tal. Y por este lado yo ya tengo separada la ropa en secciones como a mí me funciona. Miren, por ejemplo, aquí tengo un bulto de pura ropa blanca, de color, ropa de mezclilla, ropa interior. Por este lado tengo ropa negra, pero también tengo ropa delicada, que ahorita voy a dividirla también por negra y delicada. Y pues aquí es otro tipo de prendas que se lavan aparte. Por ejemplo, mis uniformes con los que entro a quirófano, pues, aquí están. Y por este lado de acá tengo lo que son toallas, una cobijita, una bolsita y X. Entonces, así es como yo separo la ropa, porque a mí así me funciona. Igual a cada quien le funciona, pues, lavar de manera diferente, ¿verdad? Entonces voy a comenzar lavando la ropa blanca. Y para esta ropa voy a utilizar este detergente marca Persil, que la verdad es súper bueno. Este viene así como en gelecito. Y pues ya, para utilizarlo me fijo muy bien en las indicaciones que vienen aquí. Y ahí te dicen las instrucciones de uso, o sea, cuántas tapaderas necesito por carga de ropa. Antes utilizaba además, ahora ya no. Ahora nada más utilizo el necesario y la verdad me funciona muy bien. Pues, como la carga de ropa es baja, aquí dice que con dos tapas es más que suficiente. Así que es lo que le voy a estar poniendo. Únicamente las dos tapas que me dice aquí. Y yo sé que con esto va a bastar. Para la ropa blanca yo ya no estoy utilizando suavizante de telas, porque el suavizante de telas la pepude o la amarillenta. Entonces le voy a poner un chorrito de vinagre. Y mis comas, como pueden ver, ya se hizo de noche. Toda la tarde continué lavando. De hecho, esta fue la última carga de ropa que lavé y ya se secó. Ahorita tengo la última tanda en la lavadora, pero son las toallas y pues ya no les grabé la lavada. Por estos lados son las 8 de la mañana y ya estamos despiertos recibiendo la despensa que encargué un día antes en línea. Ustedes saben que la mayoría de veces yo hago mi despensa así, porque pues me sale más económica ya que puedo meter cupones. Aparte que yo encuentro muchísimas ofertas en línea, que en realidad si voy a la tienda pues no están. Aquí el muchacho me está esperando afuera, yo paso las cajas con las cosas que estuve comprando. Y él me da una lista donde está lo que me estuvieron mandando, o sea lo que yo estuve encargando. Entonces yo voy sacando las cosas poco a poco y las voy cotejando, voy revisando con una pluma que en realidad me hayan mandado lo que encargué. Porque suele pasar que en ocasiones pues hay faltantes, entonces pues ya le tengo que decir al muchacho para que me lo envíe. Comas pues ya como de mi despensa aquí en la mesa, esta despensa es quincenal y la verdad está bastante grande. Incluso podría decir que es una mega despensa porque aún faltan cosas de Sam's. Pero pues no me ha llegado, hice las compras en línea y se supone que hace dos horas tenía que haber llegado a mi domicilio y nada de nada. Entonces les voy a ir mostrando esto, ya cuando llegue Sam's pues les muestro la otra parte. Esta es la primera parte como les dije, todo esto está comprado en Walma. Por el lado de acá miren tengo las carnes, tengo desde costillita de cerdo, creo que es como dos kilos. Y me lo repartieron así entre charolitas, alitas de pollo. Y pues todo esto es carne de res, que son milanesa y esta es fajita de res. Por el lado de acá tengo chambarete, que a mí me encanta comprar chambarete, te sirve para los calditos. Para cualquier cosa puedes usar el chambarete. Aquí tengo carne deshebrada, yo les he dicho y les he recomendado mucho esta, es de la marca Su Carne. Viene de 300 gramos, la verdad no cuesta tan económica, pero tiene muy buen sabor y te saca de muchos apuros. Se supone que esta carne pues es 100% carne de res, entonces se me hace muy bien. Y pues aquí únicamente tengo un yogur griego de lo que son lácteos, porque pues me falta que me llegue, no les digo, la otra despensa. En esta ocasión estuve comprando este jarabe de agave, que es lo mejor que puede haber para endulzar tus cosas. Puedes comprarme el de abeja, pero es muchísimo más saludable el jarabe de agave, entonces estuve agarrando uno. También pedí cuatro chorizos en Walman. Estuve agarrando estos de la marca Kiehl, no sé ni cómo vayan a saber, porque no me acuerdo cuál es el que sabe rico. Y también estuve agarrando este que es de la marca Food, que vienen dos así, miren. Por este lado también estoy agarrando estas mini pixitas, se supone que vienen seis piezas. Las agarré, no sé por qué, comadres, pero miren, ya las abrí por curiosidad para ver cómo son y no se ven tan bonitas. O sea, vean cómo están en la foto y cómo son en la vida real. Entonces no se dejen engañar por apariencias. También de la marca Su Carne, estuve encargando esta, que es un carne para hamburguesas, vienen ocho piezas. La verdad tienen buen sabor, por eso encargué de esta marca. ¿Qué más estuve encargando? Cubito de res, porque este le da muy buen sabor a los calditos. Ahí tengo cubito de pollo, por eso en esta ocasión solamente encargué cubito de res. Dos quesitos Filadelfia. Tortillas de esta marca Susalia, que la verdad a mí se me hicieron muy ricas, son delgaditas. Son para que no te excedas comiendo, vaya. Aparte que trae 0% grasas trans y todo ese rollo. Una media crema y dos cubitos, dos puré de tomate, porque pues ahí tengo, únicamente es para completar. Y pues ahora que ya se vino el frío, nos hace faltan los tés, entonces estuve comprando dos cajas de té de limón. Un vinagre, que yo lo utilizo en la cocina y también para lavar la ropa, entonces estuve comprando un galón. Y pues por este lado tengo atún, que son dos, cuatro, seis latas de atún. Y también en esta ocasión estuve agarrando esta salsa paralitas, pero esta es extra hot. La verdad está muy rica, muy rica. Ahora agarré la que se supone que es más picante, espero que así sea. Algo que casi nunca compro y en esta ocasión compré porque se me antojó, es este café, este, que es Toaster Shots. No sé cómo se pronuncia, pero me tocó probarlo y se me hizo muy rico, así que estuve agarrando ahora este. Y por el cafecito estuve agarrando esta cremita, este que es de avellana, entonces espero me sepa rico. Y por acá tengo más que una salsa pato, este que es sal con cebolla y este tajín. Este tajín de verdad, wow, está súper rico, comadres, pero este lo compró para mí. No le doy a los plebes porque este es mío, es mío de mí. Aquí, este, dos paquetes de galletas Crackets. Estoy agarrando el empanizador, este de la marca Kellogg's. Kellogg's no es cierto, el empanizador de la marca Bimbo, pero este es empanizador crujiente porque se supone que trae pedacitos de pan más entero. Ahora agarré este chocomilk de bolsa porque me sale más económico que comprar el de botecito y la verdad viene casi lo mismo. Un kilo de frijol pinto y tres pastas. Nos vamos para acá. Dos kilos de papa de esta, porque se supone que es papa 100% natural, entonces agarré dos kilos. Aquí está uno y aquí está el otro. Estamos agarrando estas popstar que están muy ricas, las metes en la freidora de aire o en el micro o en el horno y te quedan muy ricas. Un kilo de azúcar. Una cajita de avena Quaker, esta creo que trae, sí, miren, trae seis sobres y es de avena integral instantánea sabor fresa con crema. Tú nada más le pones lechita y la metes al micro y listo, vienen paquetitos individuales y también saca de muchos apuros. Esta cajita para hacer pan que de elote, espero que me sepa rico. Y por acá tengo este chervito a ellas de la marca Pétalo. Un pan pita, este pan, o sea, también te saca de muchos apuros. Es un pan muy delgadito que también pareciera una tortilla. Con este puedes hacer mini pizzas, se pueden hacer tantas cosas como no tienen idea. Por el lado, ah, me falta por este lado, miren, nada más que no había cupo. Estuve agarrando estos bimbollos que son pan para hamburguesas, vienen seis piezas. Y también estuve agarrando este pan 00 bimbo. Y ahora sí nos vamos a los productos de limpieza. Estuve agarrando dos poet. Este aroma, la verdad, a mí me gusta mucho, 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 como no tienen una idea. Son dos de dos litros cada uno. La verdad, rinden un montón porque con poquito dejan bastante aroma. También agarré este jabón persil que saben que es de mis favoritos. Es de cuatro litros, 650. Y la verdad, se supone que este es para ropa de color, pero yo lo uso para ropa de toda esta, para ropa blanca y ropa oscura. Y no pasa absolutamente nada. Y pues deja la ropa súper, súper limpia. Estuve agarrando dos paquetes de dos arroyos cada uno de papel de baño. Y también estoy agarrando jabón en polvo, comadre. Es porque aunque yo tenga jabón líquido, también me gusta el jabón en polvo. Entonces aproveché que lo agarré en oferta y agarré uno, dos, tres, cuatro, cinco kilos de jabón bol. Bueno, no son kilos porque vienen de 850 gramos. Un kilo de gel. Este sí es un kilo, ¿no? O un, sí, un kilogramo de gel. Es el bote grande. Oigan, la gel ahorita está súper cara. Y la verdad, en esta casa no dura la gel. Entonces agarré un bote grande. Y de desodorantes estuve agarrando este Rexona Clinical. Este es para mí. La verdad, me gusta muchísimo. Yo siento que con este no tengo que estarme retocando. La verdad, dura demasiado. Y para Nesli agarré este. Me van a decir por qué compraste ese, comadre. Pues porque es el que ella pide. De hecho, me dice que no le gusta nada que tenga que ver con barra. Lo quiere de bolita. Entonces, entre todos los que hay de bolita, a mí se me hace que este obago es el mejor. De hecho, comadres, Nesli todavía tiene desodorante de barra. Y lo dejó de utilizar porque no le gusta. Y agarró desodorante del de sus hermanos. O sea, no que sus hermanos lo estén usando. Sino que yo cuando compro, compro por muchos. Entonces, ahí en el baño hay varios desodorantes de hombre. Y ella agarró uno de hombre porque es de estos de bolita. Entonces le dije, no, pues ¿cómo va a andar oliendo a macho, mija? Y ya, pues ahora sí le compré este a ver cómo le cae. Pero mejor que les platique ella por qué es que no le gusta usar desodorante de barra. En lo personal, mire, a mí no me gusta utilizar desodorante de barra porque yo he tenido muchos. Y a todos, 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 cuando aún les queda, se le caen. Solo se le caen. Yo no le abro mucho, yo le abro poquito. ¿Y cómo a mí no se me cae? Pues yo no le revisé y tenía ahí uno caído. No, porque ya se había acabado, mi amor. Bueno, ahora sí vamos a continuar. También estuve comprando estos iWook de aroma ponche de frutas. Dice que es una edición limitada. Jamás lo he comprado, jamás lo he olido. Espero que huela rico. Agarré este que viene en 5 porque así me sale más económico. Y de jabón para baño. Ahora estuve comprando este set Aqua. La verdad este aroma me gusta demasiado. Entonces agarré un paquete con 5. Este paquete que yo ya nada más agarro de estas bolsas comadres se me hacen muy buenas, se me hacen resistentes. Son para la basura. Y para finalizar, estuve agarrando este que es para mí, que es un serum aclarante se supone. A mí me gustan mucho los serums. Yo como tengo cosas para mi carita, entonces agarré este, aproveché que estaba en oferta. ¡Ay, me voy de paso! Y pues entonces aquí está parte de mi despensa quincenal. Ahora voy a proceder a guardarla y esperar a que me llegue la del Sam's. Pero antes de guardarlas, les quiero enseñar este super ticket. No manchen, vean. Está gigantesco. En total aquí fueron... Déjenme les muestro cuánto fue en total. ¿Dónde dice el total, comadres? ¡Ay, no lo hallo! Aquí miren. Fueron $3,393 pesos. Oigan, yo creo que ahí llegó Sam's. Entonces voy a meter las cosas y se las voy a alcanzar a enseñar de una vez. Pero esas cosas del Sam's yo creo que las voy a estar acomodando aquí en la mesita de centro. Porque aquí no caben. Y para recibir la despensa de Sam's, pues, llegó a cabo el mismo procedimiento. Tengo que ir cotejando cosa con cosa para corroborar que me venga todo lo que pedí. E inclusive aquí, fíjense que me hizo falta un paquete de toallas femeninas. Entonces ya me di cuenta de que no me lo habían entregado. Salí, le dije al repartidor y me dijo, déjame reviso. Y en el carro venía. Y pues ya me las entregó. Por eso es la importancia de cotejar cada producto. Por este lado, estuve acomodando lo que me acaba de llegar de Sam's. Vean, voy a iniciar por lo que está en la mesa de centro. Para empezar, encargué estas cajas de leche. Que es deslactosada light. Porque, pues, ya saben que en esta casa de repente como que hacemos unas intolerancias a la lactosa muy cañonas. Entonces, pues, encargué de esta. La verdad es una leche muy buena. Es de la marca Member Max y sabe muy, muy bien. También estuve encargando esta salchicha que es salchicha Frankfurt. No sé si así se pronuncia. Es de la marca Baffar y son 2 kilos 100 gramos. Y yogurt. Estuve encargando ahora estos que son de la marca Lala. Es un paquete de 12 piezas y vienen de varios sabores. También es yogurt deslactosado. De aceite encargué este de la marca Member Max. Se supone que es aceitito de soya. Y vienen 4 aceites. Ya se me había acabado el jabón lavatrastes. Yo sigo usando este de la marca Member Max porque es súper bueno. La verdad corta la grasa pero bien rápido. Rinde un montón. Aparte que es económico. Una crema de avellanas. Oigan, casi todo tiene esta marca, eh. Pero la verdad hacen productos súper ricos. Entonces, miren con que esté rico. Con eso tengo 2 lechugas. Jamón de este. Es jamón luchero de la marca Baffar. Es 1 kilo creo. No, 800 gramos. Y de pan estuve encargando estas 3 barras. Estos 2 son de pan blanco que son de mis hijos. Porque a ellos les gusta más este pan. A mí me gusta más este de la marca Orobat. La verdad tiene muy buen sabor. Y a mí me sale muchísimo más barato el pan en Sam's que en cualquier otro súper. Entonces yo ahí lo compro. Y ahora sí nos vamos con lo que puse en el sillón. Para empezar estoy agarrando esta bolsa de Mixed Berries. Para los licuados de la mañana. Me gusta porque viene en bolsitas individuales. No sé si aquí lo alcanzan a apreciar. Pero todo viene en bolsitas individuales. Aquí dice, miren. 6 paquetes individuales. Como que para que no tengas que descongelarlo todo. También estuve comprando 3 bolsas de queso. Este queso me gusta porque es una mezcla de 4 quesos. No es un kilo como tal. Pero son 907 gramos. Y rinde muchísimo. De huevitos agarré 2 carteras de huevo. Aquí vienen las dones. Una harina de hot cakes. Esta también es de la marca Bebermax. Yo les he dicho que esta harina está muy rica. Aparte que no batallas porque únicamente le pones agua y ya con eso tiene. Una caja de cereal. Esto es de la marca Cheerios. Creo que es como de 1 kilo. Sí, 1 kilo 200. Y también unas papas. Estas papas son de 610 gramos. Y pues esto sería todo lo que estuve encargando. Y en esta mega despensa quincenal. Tanto de Sam's como de Walmart. Estuve gastando un total de 6,021 pesos comadres. Claro, yo siempre les he dicho. Hay cosas de aquí que me van a durar más de la quincena. Pero pues en sí esta despensa es quincenal. Más aparte lo que estuve gastando en la frutería. Que ya fui hace días. Pero en la frutería gasté relativamente poco. Gasté aproximadamente 400 pesos. Si no me equivoco. Y pues ahí súmenle. Entonces eso es lo que estuve comprando. Y ahora sí. Lo que menos me gusta acomodar todo. Pero se llegó el momento de poner cada cosa en su lugar. Pues antes de acomodar la despensa en el refri. Primero me puse a limpiarlo. La verdad fue una limpieza superficial. Porque no estaba sucio. Y pues yo creo que hasta aquí va a llegar el video del día de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Si son nuevas por aquí. Las invito a que se suscriban. Me dejen su bonito comentario. Les deseo mil bendiciones en sus vidas. Adiós. Adiós. Adiós.